hola chicas acompáñenme a hacer un hermoso revistero hoy vamos a trabajar con periódico vamos a estar haciendo unos rollitos como estos yo ya tengo aquí varios para agilizar el tiempo porque si lleva tiempo vamos a tratar de hacer los rollitos miren se le hace en la pura esquina vamos a poner la hoja del periódico esquina se le dobla en la puntita nada más y ya se va de corrido todo miren le vamos a estar poniendo resistol yo estaba yo utilicé el daragüe yo lo uso mucho este también pega y es más económico o el resistol es colar con la cola de carpintero como le llamen en las partes donde ustedes lo vean miren ahí vamos a estar haciendo los rollitos yo hice 80 80 rollitos así de estos que son como churritos porque ahorita vamos a hacer los rollitos apoyándome en un en un frasco que tenía de plástico ustedes del tamaño que quieran el centro chicas yo lo quise así para que se me hicieran más grandes todo nada más se va a estar enrollando y se le va a poner resistol al último y así lo vamos a estar haciendo todos todos miren aquí yo ya los voy estoy juntando bien y tuve que hacer 80 hice para que me alcanzaran y si me sobraban pues que bueno y si no pues iba a ser un poquito más así estuve haciendo los 80 miren aquí les estoy explicando mejor para que ustedes este lo estén viendo no tiene ciencia no más que lo que pasa que es tardado es tardado este trabajito pero queda muy bonito ustedes lo pueden pintar del color que gusten o simplemente dejarlo así rústico miren es cuestión de doblarlo nada más enredarlo así se le va a dar vuelta y vuelta nada más pueden hacerlo yo lo hice primero con la pluma pero me salió muy juntito si se fijan en unas rueditas que tengo acá aparte pero también hay unos plumones que son como los marcadores están más gordos y pueden hacer el orificio más delgado más chico pues pero yo lo quise hacer así aquí ya vamos a empezar a armar chicas ahora con la pistola de silicón yo estuve poniendo ahí en más o menos midiendo de cómo lo iba a hacer que tan ancho entonces hice como de ahí 12 círculos de esos y los estuve pegando ahorita van a ver cómo los cómo los voy a pegar primero los pegué de dos en dos luego de cuatro en cuatro y luego ya los estuve pegando todos para que esa es la base del revistero miren así va a quedar pero si se fija queda aguadita ahorita les vamos ahorita lo vamos a reforzar así le estuve haciendo pegando de uno por uno y poniéndole silicón para que no se me despegue primero lo vamos a armar ahorita van a ver este cómo va a ir quedando esa es la parte de atrás se le va a ir poniendo a los lados también si les quedan chuequitas no hay problema porque después con los refuerzos ya se van a emparejar muy bien ahorita lo van a checar entonces vamos a terminarlo todo yo así le estuve haciendo chicas nada más tienen que tener paciencia porque si lleva su tiempo pero es muy relajante también y es una bonita decoración para el hogar chicas les quiero agradecer nuevamente a las personas que ya están suscritas muchísimas gracias por todo el apoyo y a las personas que no están suscritas las invito a que lo hagan y activen la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo se les notifique muchísimas gracias por todo el apoyo la verdad aquí van a encontrar varias manualidades muy bonitas para el hogar miren aquí le estoy haciendo a los lados por la parte de adelante va a quedar un poquito más corta porque todavía le voy a poner otra línea miren si se fijan ahí pero va a quedar más corta para que se vean los las imágenes de los libros o revistas así va a quedar más bien el el revistero con estos papelitos lo vamos a estar reforzando ahora miren yo ya lo estuve reforzando de los lados este se hacen unas tiritas de papel del mismo papel y se le van colocando en las uniones de cada círculo donde ustedes le pusieron el silicón y que va a unión ahí se le van poniendo miren no tiene ciencia esta está muy fácil lo van a poner y rápido se hace este siempre y cuando por ejemplo hagas la manualidad en ese rato pero lo puedes ir haciendo poco a poco despacio miren si se fijan esas son las uniones que yo le puse le voy a reforzar por todos lados se refuerza y las que había hecho chiquitas pues se las voy a poner de patitas hice otras dos para ponerle cuatro patas para que no quede nada más en el puro piso porque muchas veces bueno el revistero ese lo pueden poner por un ladito del sillón en una mesita esquinera en la mesa de centro donde ustedes gusten ponerlo o en el en la mesita de noche en el buró pero miren así quedó así quedó ya el revistero ahora lo que vamos a hacer es pintarlo miren yo primero lo voy a poner de color blanco todo porque para que se le quiten uno de los cuantos colores así quedó blanco mire ahora le voy a poner dorado pero nada más son una chispeadita la que le voy a dar no lo voy a poner todo dorado miren vieron qué bonito quedó a mí me encantó chicas miren si se fijan en unas partes se ve más blanco que en otras en otras se ve dorado nada más es como manchadito de dorado a mí me encantó chicas la verdad ahora le vamos a acomodar las revistas yo tenía más nada más esas revistas esos periódicos que entregan y yo le puse un libro también ahí para que ustedes vean se queda bien sostenido le pueden poner este pues más libros revistas de las que ustedes usen de lo que sea chicas les agradezco si se quedaron hasta el final muchísimas gracias por todo el apoyo nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas muchísimas gracias hasta luego